Soy la doctora María S. Ramos Cortés, cardióloga clínica. Soy producto del sistema público del país. Mis estudios primarios y superiores fueron en la ciudad de Arecibo. Soy hija de maestros. Estudié en la Universidad de Puerto Rico. Completé un bachillerato en terapia del habla. Y durante el periodo de estar en los hospitales, me enamoré de la medicina. Así que completé premédica en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Y posteriormente entré a la Escuela de Medicina, Universidad Central del Caribe. Donde concluí mis estudios y conseguí el grado en doctora en medicina. Completando mi tercer año como estudiante de medicina, realicé una rotación en la unidad de coronaria del Hospital de Veteranos. Mi mentor fue en ese momento el doctor Esteban Linares. Me fascinó la cardiología. Quedé enamorada desde ese momento. Considero que la cardiología es una especialidad, subespecialidad, donde tenemos unos retos muy grandes. Hay muchas condiciones cardiovasculares. Hay diversidad de procedimientos que nos ayudan en los diagnósticos. Y eso me gustó mucho, además de sentirme inspirada por mis mentores en el hospital. Una vez culminó mis estudios en medicina interna, solicité para una subespecialidad en cardiología. Inicialmente no pude ser escogida, entonces decidí hacer una especialidad en geriatría. Posteriormente logré entrar al programa de cardiología y completar mis estudios en cardiología en el 2002. Fue retante, ha habido una evolución positiva en los programas y principalmente en el programa de cardiología desde el 2000, yo diría, donde ha sido más inclusivo y hemos podido entrar más mujeres en estos programas que eran dominados principalmente por varones. Así que eso es una diferencia muy grande si hablamos del 2000 al 2022. También nuestros compañeros son inclusivos y quieren jóvenes en los programas para que haya diversidad. La cardiología es un campo dinámico. Todos los días tenemos nuevos medicamentos, nuevos procedimientos, investigaciones, adelantos. Ha evolucionado grandemente en estos últimos 20 años. Yo puedo dar fe porque ese es el tiempo que llevo en mi práctica privada. Tenemos un cien número de medicamentos que ayudan en estas condiciones cardiovasculares. Por ejemplo, en la condición de fallo cardíaco, en los pacientes con fibrilación atrial. Tenemos nuevas herramientas, nuevos medicamentos con menos efectos secundarios y que permiten una calidad de vida mejor en estos pacientes. Otra diferencia que veo y que impacta mucho es que los pacientes están más educados. Ellos mismos pueden estar buscando información en las plataformas digitales. Como cardióloga clínica es bien importante hablar con el paciente, escucharlo, hacerle preguntas claves sobre síntomas que puedan estar presentando, signos físicos que pueden ser causantes de una condición cardiovascular. Es importante escuchar al paciente, es importante examinarlo, ocultarlo. Y con la batería de estudios que tenemos, pues podemos llegar a un diagnóstico. Las condiciones más prevalentes que yo veo en mi oficina son la hipertensión, la fibrilación atrial, fallo cardíaco, cardiomiopatía isquémica y enfermedades valvulares. Muchas de ellas coexisten, además de coexistir con otras condiciones como son la diabetes, problemas de los lípidos y problemas de la circulación periferovascular. Es importante señalar que el paciente con enfermedad cardiovascular tiene otras condiciones crónicas. Muchas veces estos pacientes cuando no llegan son pacientes diabéticos, son pacientes con mala circulación, con problemas de hipertensión y control. Es bien importante el foco multidisciplinario hacia este paciente. Es sumamente importante el rol del médico primario, que es quien recibe quizás a ese paciente inicialmente, que pueda reconocer ciertos hallazgos en el paciente y que pueda producir un referido inmediato para que ese paciente tenga una evaluación y un mejor manejo. Así que es bien importante esta educación que le damos a los médicos primarios para que reconozcan la necesidad que tienen ciertos pacientes de que sean referidos a los subespecialistas como los cardiólogos, nefrólogos, endocrinólogos. Y trabajar en equipo, definitivamente esto es un trabajo de todos. Tenemos que tener responsabilidad sobre ese paciente y tener comunicación, que nosotros como médicos nos comuniquemos y de alguna manera, ya sea por escrito, ya sea por referido o al mismo paciente, que sepa que estamos trabajando, que está trabajando el cardiólogo, que está trabajando el endocrinólogo, que está trabajando el nefrólogo, por poner algún ejemplo, el médico de medicina interna, el médico de familia. Como presidenta de la Sociedad Puerto Riqueña de Cardiología, para mí es muy importante y para el grupo de miembros de la sociedad el llevar un mensaje de prevención y de educación, porque un pueblo educado va a ser un pueblo sano. No tenemos que esperar a estar enfermos para buscar ayuda y ese es el mensaje que queremos llevar, que un paciente ya desde los 20 años debe de visitar a algún médico, médico primario, internista, familia, en algunos casos las jóvenes, los ginecólogos, saber sus valores de hipertensión, sus valores del azúcar, lo que debería ser normal, lo que debería ser normal el colesterol, los triglicéridos, evitar los hábitos tóxicos. Así que nosotros como Sociedad Puerto Riqueña de Cardiología, nuestra meta es eso. Y hacemos muchas actividades donde la educación al paciente es lo primordial. En octubre del 2021 fui seleccionada como la primera presidenta de la Sociedad Puerto Riqueña de Cardiología, a la que me honro representar. Me honra muchísimo representar a todos mis compañeros cardiólogos y cardiólogas, tanto en el país como fuera del país. La sociedad lleva alrededor de 70 años y soy la primera mujer presidenta. Y fue un reto. Tomó tiempo. Tomó mucho esfuerzo de mi parte, compromiso, demostrar que tengo la capacidad de hacerlo y ser valiente. Yo creo que muchas veces nos cohibimos de posiciones de liderazgo, quizás por temor, y no, hay que ser valiente. Y si tenemos que aprender en el camino a llevar este liderazgo, lo debemos de hacer. No nos debemos de cohibir. Y también reconozco que se está dando un movimiento de mayor inclusión, de diversidad. Y pues este es el primer paso en la Sociedad Puerto Riqueña de Cardiología al elegirme, ¿verdad?, como su presidenta. Sé que otras sociedades también y asociaciones en el país están siendo dirigidas por doctoras, creo que en el área de endocrinología, de neumología. Así que eso es un ejemplo muy bueno para las jóvenes que se están desarrollando en los diferentes campos, pero principalmente en el campo de la salud. Yo todos los días me levanto con mucho entusiasmo. A mí me encanta mi trabajo, me gusta ser cardióloga clínica. Tengo la oportunidad de ver pacientes en mi oficina, verlos en una situación seria de salud. Y con el compromiso del paciente, porque siempre entiendo que el paciente también tiene un rol muy importante en el manejo de su salud. Yo soy de las que me siento y le explico al paciente cuál es su condición. Tomo tiempo. Me gusta preguntarles si entienden, porque si ellos entienden, van a poder cuidarse mejor. Y hay pacientes que están seriamente enfermos y a mí me satisface el poder verlos posteriormente, cómo van mejorando, cómo ya tienen una calidad de vida mejor. Algunos pacientes son bien retantes, principalmente los pacientes de fallo cardíaco o de accidentes cerebrovasculares que tienen muchas limitaciones. Pues ver ese paciente que poco a poco yo lo puedo ayudar medicándolo, educándolo farmacológicamente y no farmacológicamente es bien satisfactorio. Lo otro que me gusta mucho es integrar lo holístico, integrar lo que es la meditación, lo que es buscar otras alternativas que van acorde con el tratamiento del paciente. Me satisface mucho también el que hay pacientes bien agradecidos y después te traen alguna cosita, frutas, te consideran a veces hasta como, en mi caso, como una hija, como una hermana, te confían cosas que a lo mejor a nadie confían. Así que eso es una satisfacción muy grande y también el hecho de que confíen en uno de esa manera es algo que emocionalmente es impactante. Además de ser cardióloga y profesional en las enfermedades cardiovasculares, tener oficina privada, ir a consultoría en hospitales, hacer estudios en hospitales, en medicina nuclear, pues soy madre de tres preciosos hijos, ya dos son adultos jóvenes, universitarios y de un jovencito de 16 años, Juan Pablo, que en verdad ya se llegó como de regalito al final y pues son la luz de mi vida, ellos entienden mi trabajo y eso es bien importante. Desde pequeñitos ellos siempre entendieron que mamá es doctora y cosas sencillas. Le decía como que mira, mamá va a ir a atender un abuelito o mamá va a ayudar a que alguien esté mejor. Siempre hay que hablarle a nuestros hijos en este tipo de profesión, de que no se sientan aislados, de que mamá está haciendo algo pues por el bienestar y eso les da tranquilidad. Ante todo, a pesar de los retantes y los horarios que tenemos, yo siempre saqué adelante a mis hijos, compartí con ellos y sigo compartiendo, no faltaba sus actividades aunque después bien de noche fuera al hospital porque es bien importante esa unión familiar. Es bien importante, si eso no funciona, tu vida profesional posiblemente no va a funcionar bien. Así que es algo muy lindo, las que decidimos tener hijos, pues fabuloso, verdad. No todas decidimos lo mismo, pero yo me siento completa de ser pues madre y cardióloga. Como presidenta de la Sociedad Puerto Riqueña de Cardiología, me entusiasma mucho y me llena de energía estar rodeada de los jóvenes cardiólogos en formación, los llamados fellows. Tengo la oportunidad de poder compartir con los tres programas, el programa de UDH, el programa de Veteranos de San Juan y el programa de Ponce. Son jóvenes dinámicos, son jóvenes que están bien al día, es una generación de jóvenes que le encanta la investigación. Estamos ahora mismo súper contentos, ellos son parte de la Sociedad Puerto Riqueña de Cardiología. Tenemos un programa que se llama Fellowship in Training, donde ellos presentan estudios de investigación de lo que están haciendo y ahora mismo 11 de estos jóvenes han sido seleccionados para presentar en el American College of Cardiology. La Sociedad Puerto Riqueña de Cardiología coopera monetariamente con ellos para que ellos puedan dar estos viajes y hacer sus presentaciones y para nosotros es un orgullo. Las generaciones de cardiólogos pues tienen que seguir relacionándose. Yo pertenezco a esta relación, a esta generación que es la que está como que en el medio. Tenemos una generación mayor que también son de inspiración y de mucha experiencia. Y tenemos los jóvenes que se están levantando y que nos alimentan, ¿verdad? Y nos ayudan a crecer y a conocer más. Quizás a veces hasta de las plataformas digitales, ellos son unos duros haciendo presentaciones. Así que sí, para mí es bien importante acercarnos a los jóvenes, ayudarlos, escucharlos, entenderlos. Y a los jóvenes les digo y a las jóvenes que en verdad lo que necesitamos es compromiso, esfuerzo, valor. Si una puerta se cierra, pues mira, si eso es lo que tú deseas en tu vida, sigue luchándolo y es muy probable que lo alcance. Y pedir ayuda es bien importante también. Nosotros podemos ser mentores de quien se nos acerque, ¿verdad? Y que lo que es importante es que logren sus metas. Y muchas veces los fracasos, obstáculos son lecciones. Son lecciones. Pero definitivamente yo soy un ejemplo de eso, de que se puede lograr, ¿verdad? Y en mi caso, pues el ser cardióloga para mí fue retante. No fue de primera intención que lo logré, pero posteriormente yo quería hacerlo y pues demostré que valía la pena y demostré que tengo el liderazgo para ejercer mi profesión. Conéctate con lo más relevante para médicos, pacientes y profesionales de la salud